Vale. Hora de liarla. Hora de dar vergüenza, eh. A ver, ¿dónde nos vamos? Aquí se me caen un poco los FPS. ¿Nos cambiamos de sitio? Al campo, para que no sufra el ordenador de... Al aeropuerto. A ver. Aeropuerto, buen sitio también. Airport 2. ¿A esto también hay que ponerle la F o...? Eh, sí, tenéis que... Os transportáis a mí. Vale, no, en este no, en este no. Este no es el aeropuerto que yo... Hostia, me han matado. Hostia, te acaban de matar, tú. Coño, y a mí. Qué hijos de puta, ¿no? Son spawnkilleras. Pues nada. Espérate, hombre. Espérate, que les voy a enseñar a ver cómo se juega. Vale, a ver. TP... Desert AP2, ahora. Ya está. Estoy donde quería. Tío, también me han matado, pero ¿qué cojones hace la gente aquí? Los otros teletransportados a mí. Ahí está, RBC y Chopper ya están a mi lado. Hola. Cuidado que hay un francotirador porque estoy escuchando tiros. Sí, sí, es que yo no sé qué cojones va a pasar. Vale, seguidme y mantenemos cerca. Por bien. O que nos vamos. Tú la sub, cuando puedas, te teletransportas a RBC. Que ya estamos aquí todos juntitos. Vale. Ya está, ya estamos todos. Si me matan a otro francotirador me voy a enfadar bastante. Sí, tú ve con cuidado. Que aquí hay mucho... Mira, a este lo ves. Qué coño, no muere. No muere. ¿Por qué te quedas dado? Joder, le he dado con el rifle un par de veces y no quiere palmarla. A la cadera. Mira, se va flotando. No. Epa, que se va con el coche. ¿Este tío que es de adamantium o qué? Ya, es que cuesta un poco matarlos. Vale, a ver, seguidme. A saltar. Joder. Estamos en una misión. ¿Dónde ha sacado un coche? Coño, quedó todo el terreno, que tenía que subir por aquí. No me jodas. Vamos, choza. A ver, por aquí había un coche. Mira, aquí hay uno. He encontrado un coche. No me jodas increíble. He encontrado un coche de cuatro plazas. Lasu, si te... Tienes que ponerte más o menos donde ponga la F y te... Eso es. Ahora me faltan RBC y choppe. Que no lo veo. Coño, estáis ahí arriba. Rápido, antes de que venga alguien a... Hostia, pero no puedo disparar. Espera, que me ponga la... No, eso es la putada. No puedes. Si puedes en el modo acrobacias. A ver, a lograr. Chope, salte. ¿Eh? No quiero flotar. Es que está... Eso es, el... No quiero flotar, ahora. Falta RBC. Ahí. Hostia puta. RBC, salte. ¿Otro? Espera, te voy a probar el otro lado. Rápido, que estamos aquí. Somos blanco fácil. Pues no dispara. Nos están disparando, eh. RBC, me ha robado el coche. Ya lo sé. Bueno, venga, va. Ha intentado ubicarte bien. Rápido, rápido caí. Estoy viendo uno que nos dispara. Ahora. Vale. Ahora. Pues sale. Vámonos. La sustén, cuidado, que ahí eres muy vulnerable. Cuidado con ese helicóptero. La armadura está hecha de arbusto y oro. Destructivo. No, 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 no. Anda, que te has ido a meter al mejor sitio, eh. Coño, salió, salió, salió. Salí, salí. Uff. Lasus sigue vivo. ¿Soy el único subiente? No, Lasus también no. No, no, yo sigo vivo. Pero por los pelos. Pero voy a durar, pues eso. Seguís por ahí, que me teletransporto a vuestra posición. Vamos a destrozar ese helicóptero, ¿no? En plan venganza, tío. Sí. Desde luego que sí. Pero ten cuidado, porque les cuesta la vida matarlos, eh. Vale, ya me estoy uniendo. A ver. En cuanto consigamos un buen helicóptero... ¿Dónde está el helicóptero? ¿Has visto que me acercaba y, claro? Es que, desgraciado, también te has puesto delante suyo. Donde estabas disparando, has ido ahí. Ya, es que quería así una persecución contigo. Coche, 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 coche. Sí, ha sido épico, sí. Coche no veo. Ah, mira, sí, aquí veo uno. He encontrado coche. Ahí veo que aquí vosotros también. Bueno, espérame, eso... Corre, corre. Que conduzca... Que conduzca RBC, espérame. A ver. La E, la E... Venga, 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 corre, corre, corre. Franco. Nos falta un... 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 Un asu, creo yo, eh. Sí, nos falta un asu. Coño, ¿ya he echa humo esto? Voy para allá. O sea... Mientras está subido nos han... Polado a tiro con un francotirador. Pasa por el Payenestray, anda. Eh, frena, frena. RBC, el tío es el asu. Frena. También puede usar el engancho para unirte el asu. Sí, que... Bueno, si llegas, claro. No tanto. Vale, ya estoy. Uy, que nos disparan. Salí, salí, salí. El tarín, el puto Franco tirado de mierda. Madre mía da... Tengo tirado de los cojones. Vamos a buscarlo. Vamos a enseñar lo que es bueno. Joder, hay que tocar el coche y destruirse. Sabéis que se acerca el... Cuidado, por ahí viene uno. Ya puta. La madre que lo paleo. Cuidado. El puñetero de los XM. Espérate. Espérate, como le pille. Aquí es el de detrás, porfa. Es más fácil. A R1. Como lo pilla, aquí está ahí flotando. Tenemos un afirmativo. Recuerdos. Algañita. O como un derrapadito. Estás a tu lado, me preocupa. O de la vida. Para, 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 para. ¡Ada! Muerto. Me lo he cargado con el rifle Franco tirador. Vale, espera. Voy para allá. Está atardeciendo. ¡Epa! Pues bien. Ahí. Es que había ocupado todas las plazas de Stump. ¡Majarro! Yo subí a la... ¡Achito! Está flotando, está flotando. ¡Qué coño! Yo también. Está flotando. Otra vez, digracias. ¿Otra vez? Joder, a ver si arreglan el bug Stump. ¡Joder! Vale, ya estamos. ¡Lasho! Yo me agarré. ¡Joder! 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 Sigamos, sigamos, sigamos. Ahí detrás. Creo que más abajo había más coches. Por donde estáis más o menos ahora... Al final de la pista, por ahí, por abajo. Sí, mira, por aquí. Por aquí. Y veo un jet. Un jet que por lo visto ha sinestrado. Vale. Quiero detrás. He encontrado uno con torretas. Buenas noticias. Vale, ya. Y da mi posición y... Ya está. Llega, vamos, ya. Aquí no hay nadie, así que me quedo por si las moscas. Mira, por ahí viene. ¡Frena! ¡Frena! Joder, esto a ver cómo lo va... Es mal que no lo he puesto delante, si no. Venga, ya está, va. Tengo torreta. Joder. Luego esto me lo vas a pagar tú, ¿eh? Que esto de seguro nada. Uy. Pero RVC, no es buena idea que estés ahí. ¡Era peda! ¡Oh! Ya está. ¿Ya está? ¿Estamos todos? Me ha caído disparar, me pongo en el capó. Ahí, ahí. Pues ten cuidado. Bueno, así me hace de para-choque adicional. ¡Epa! 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 Joder, se va mucho el... Se va mucho el coche por detrás, este. ¡Joder! ¡Cago en la puta! ¡Hostia! Lo he cabreado. ¿A qué cabrease a nadie? ¡Por Dios! ¡Corre! ¿Qué crees que hago? RVC, ponte el salpicadero. Que lo voy con la materia ahora. El tío ese, el 1, 2, 3, Naterbo, ese es el que nos ha estado matando. ¡Venga, Zah! ¡Mendoza! ¡Epa! ¡Ugh! ¡Salí, salí, salí! ¡Voy a por él! ¡Salí! ¡Sal, la su, sal! ¡Vale, pudo! ¡Valear a un helicóptero! ¿Ha sobrevivido a alguien? ¡Rápido! ¡Vola de ese helicóptero! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Está en llamas! ¡Está en llamas! ¡No le damos una, eh! ¡Rematadlo, rápido! ¡No le damos una! ¡Corre, que nos mata! ¡Está jodido! ¡Ya está! ¡A por él! ¡Venga, ahora rematadlo! ¡Así, hijo de perra de engolida! ¡Eso es! ¡Dale, dale, 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 dale! Caballero, yo a usted no le conozco de nada y me está golpeando con un látigo ¡Se acabó! ¡Te hemos vengado, Lasu! ¡Te hemos vengado! ¡Gracias a Dios! Vale, aquí veo RVC y me falta Lasu ¡Cuidado! ¡Uy! ¡La Virgen! ¡Hostia! ¡Ha vuelto! Vale, ya estoy ¡Es un caza! ¡Es un caza! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Me han matado! Ya estoy y veo, veo a desgraciado ¡Hostia! ¡Revolcarse por todos los sitios! Vale, ahora vuelvo O sea, vuelvo a la acción A ver ¡El PTP RVC! Vale Que es un hombre más corto Cago en la leche ¡Ahora! ¡Pum! ¿Dónde estoy? Vale, veo a Lasu a unos 100 metros Vale, aquí está RVC Disparando a Dios sabe qué Eh, creo que no es buen sitio este Sí, sí, sí Es el sitio Igual a ver si veo un helicóptero Habría que coger un coche y largarse de aquí O tirarse a colina abajo Eh, ¿eh? Salir de aquí tirándose colina abajo Vale, he encontrado un coche ¡Rápido! ¡Hostia! ¡Me disparan! ¡Me disparan! Bueno Vosotros ir enganchándoos Voy a poner ese helicóptero ¡Cabrón! Me he caído ¡Hostia! ¡La puta de oros! ¡Hostia! ¡Uf! ¡Qué poco ha faltado! ¡Hola! ¡Espera! Ahora el cazo de los equipos Rápido que viene el cazo otra vez Tú sigue conduciendo que yo me engancho De camino ¡Hola! ¡Hola! Vale, Chopiní va a agarrar al morro ¡Uy! ¡Oh! ¡A la mierda! ¡Qué cabrón! ¡Me ha bollado el coche! ¡Mierda! Tengo que dar la vuelta Rápido ¡Hostia! ¡Voy va! ¡Y ahora el otro que se sube arriba! ¡Mierda! ¡Se nos ha subido un polizonte! ¡No te choques! ¡Matad al polizonte! ¡Se nos ha subido un polizonte! ¡Ahora! Ya está Ya se ha largado ¡Buen trabajo! ¡Me falta Lasu! Lasu tiene el techo libre Estoy, vale Ya estoy Vale ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ya está! ¡No, no, no! ¡Sale! ¡Sale! ¡Mierda! ¡Tarde! ¡Tarde! ¡Salid! 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 ¡Vale! ¡Oh, no! ¡Por qué mi jugador no ha saltado! ¡Que la tabla! ¡Vale el espacio! ¡A todo! ¡A todo! Vale Voy a buscar otro coche A ver ¿Saldremos algo en el medio aquí o no? Yo creo que deberíamos de bajar abajo Vale Ya he encontrado otro Este Este es maldichero Yo también Mira Llevamos dos Si se mata uno Si El otro llegará salvo a la civilización ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Rabc! ¡Sube! Voy a tu posición Voy a por el helicóptero Recordadme como un héroe Te recordaremos Venga Mátalo Acaba con él Te estoy grabando ¡Eso es! ¡Toma ya! ¡Hostia! ¡Rabc! Se ha muerto ¡Eso es que lo malo es que el tío sigue! Tengo coches aquí un montón Hay uno con torreta y todo RVC Never forget ¡Hostia! Un helicóptero tu ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pepa! ¡Party! ¿Helicóptero? Consíguelo Podremos salir de aquí ¡Vamos! ¡Rápido RVC! ¡Sube! ¡Corre! ¡Corre! Tenemos un misil aquí ¡Aquí! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! Coño, vale ¡Aquí sale a mí Que tengo un helicóptero ¡Eso intento, coño! ¡Nos! ¡Me cago en la puta! Anda que duro bastante Joder, que me disparan Me están disparando Como nos dismaña Joder, ya está Ya me han jodido Vente pa' acá, laso Vente pa' acá Me están fusilando ¿Ya van a hacer un 9-11? Joder, que rápido van ¿Un 9-11? ¿Ya? Yo creo que ya se puede llamar Una nueva expresión en el multijugador Joder, Joder Hacer a alguien un 9-11 O sea que no me molestes No sé ni dónde está Bueno, vamos a ver si encontramos Un helicóptero y nos largamos Aquí Así como vamos con los coches No lo van a hacer Hace usted pero donde estoy yo Que hay spawn de helicópteros, tío Y cogemos uno Vale Ahora es que no nos podían romper el coche Vale, voy a hacer Un ETP donde el aso Y ya estoy donde el aso No shit Ya he muerto Está ahí Movidos un poco ágil Pero bueno, veis dónde está ¿No? El spawn de helicópteros Para la próxima vez Sí A ver, voy a el aso Ahí arriba Ah, helicóptero Joder Vale, ya Hay que me activar Es que seguro que no lo quita Ahora Sí que me deja Fuera Está un poco tonto el teletransporte Vale A ver Ahí va Aquí hay alguien disparando Vale, vamos a estar por aquí patrullando Que algún helicóptero aparecerá Yo tengo uno Sí, cuando he venido yo Espera ¿Tiene uno? ¿Rebocé? Pues vente aquí Que estamos en el helipuerto A buscarnos Tener mucho cuidado Tener mucho cuidado A la hora de entrar en helicóptero Porque si uno está agarrado Por fuera Y luego se le agarra a otro Hay un Tirada al escritorio ¿Y en 3-0? ¿En el aeropuerto de siempre? Yo qué sé ¿Macho? ¿Tú dónde estás? En el aeropuerto de siempre Mira qué vista tan bonita hay por aquí Venid para acá Mira qué vistas ¡Ay! 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 ¡Au! Están disparando Ahí os veo ¿Dónde estás? Vale, ya te veo ¿Qué traes? Ah, helicóptero Perfecto ¿Y es de 4 plazas? Sí Perfecto Venga Aterriza en el helicóptero Te defendemos Asegurar el helicóptero Mierda, hostia No, no aterrices No aterrices No aterrices aún Espera que aseguremos la zona Si es que nos están disparando Tío Un helicóptero Ah Que muero Es historia Ya está Está jodido Qué buena, tío Rápido Acribilladlo Mierda, me están Disparando Joder Oh, Dios mío Me han matado Ha sido el cabrón ese Helicóptero ahí Eh, RBC Busquemos otro punto de... Disgrave, disgrave No, ya está Va a petar Déjalo Olvídate de él Que va a petar Vale, RBC Me he enganchado Mierda, puta Tío Nos han matado Muévete un poco No sé Vamos a buscar un punto Vamos a buscar un punto Tiro Vale, estoy aquí Yo cuando os avise Teletransportados a mi posición Menos Chope Ni que tiene el helicóptero Eh, en esta parte Yo estoy ya encima tuyo Vale Vale Ya estamos Eh, vale Esta zona parece segura Chope Pero no sé por cuánto tiempo Rápido, rápido Movemos, movemos Nada, ya la has robado La has robado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cógelo, cógelo Yo no sé qué coño ha pasado Es que tienes que moverte un poco Para atrás Para pillar el asiento trasero Donde te diga Eh Pues Intenta pillarlo ahí como sea Ahora sí, ¿no? Ahora con el piso Sí, ahora sí ¡Mira! Despega, 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 despega El hater, el hater Hijo de puta Mátalo Eso es, mátalo Toma ya Bueno, bueno, bueno Vale, ya está muerto Rápido Rápido Antes de que vuelva a reaparecer Anda, que soy el único que se ha bajado Hijo de puta Vale, está libre Lasu Te estás Está flotando Te estás flotando Salí y vuelve a entrar Hostia, ahí estaba Ah, no Ya está Venga, vuelve a entrar A ver si no flotas ahora Perfecto Vale Venga, vámonos de aquí Vámonos Menuda misión Misión ¿Y no me podría colgar del helicóptero? No, no, pero para allá no vaya, chope Que eso es un suicidio Eh, vamos a las plantas Ve para allá, ve para allá Vamos a la planta petrolífera Allí hay más helicópteros ¿Cuál? Eh, la que pillan más cerca No sé, mira el mapa Oh, espera, ya te lo marco yo Por ti Eh, la planta petrolífera más cerca que hay es Ahí va la hostia No hay ninguna verdad ¿Verdad? Eh, bueno Eh, hay una Yo tengo una ya Sí Ahí estoy viendo un puerto Pelantargas Panau Barat Es una que está No No Tú vira Eso es, vira a la derecha Sigue virando a la derecha Sigue virando Vale, ahora tira todo mejor Está a unos 11 kilómetros Tenemos que pasar por el aeropuerto otra vez Eh, vale Ve alta Ve A una altura mayor Y así no nos detectarán Eso lo rodealo un poco Aupei No ve Me estoy fijando que no vamos nadie colgado del helicóptero Voy a bajarme y a colgarme Vale, pulsar ¿Cómo se colgaba? ¿Pulsando alt? El conductor Ah no, solamente podía el conductor, es verdad Si uno quiere colgarse tendremos que aterrizar y Que se salga el que quiere colgarse y luego ya Ya que alguien se cuente un chiste, que son 10 kilómetros Vamos a ver Eh ¿Qué diferencia hay entre Entre una cocina y el mar? Era más chiste Que en la cocina hay cacerolas Y en el mar ya están hechas Ah Me duele el hueso de arriba No, no, no lo he entendido Que hay que hacer olas Hacer olas Ah, me cago en la puta Según me he repetido Es un chiste malísimo Me extraña que no hayáis querido tirarme del helicóptero aún El humor está llorando en una esquina La verdad es que estoy pensando por saltar del helicóptero El helicóptero está echando humo negro Después de haberlo escuchado Así que imagínate No se me oye con ruido, ¿verdad? No Oye, mira Hay una base aquí abajo Podríamos mirar a ver si tiene helicóptero o coche O balas y cohetes Bueno, sí, venga Dejen de Chope a ver si hay algo Y a ver si podemos llegar Venga, fuck the police Yo me bajo Fuck the police A tomar por culo Chope Chope, no hay huevos a saltar Ah, bueno, ya lo has hecho Voy a mirar Es que hay que hacer siempre Hay que utilizar siempre esas frases Es típica Es típica el Spanish Hay que decir siempre No hay huevos a No me lo digas dos veces Siempre hay que decir eso, ¿eh? Para que alguien haga algo Hay que decir No hay huevos a ¿Qué es el coche? Este dice Yo creo que es en una Aquí hay un coche Con torreta ¿Dónde? Aquí Donde estamos nosotros Vení para acá Alguien coja el camión Y otro que coja el tanque Oh, el tanque El tanque Y formamos el Merejército de salvación Merejército Canta esto mientras tanto, Lasus Uno O dos Piensa en el mañana Tres Cuatro Muchos coches Cuidado donde apuntas con la torreta, Lasus El Merecamión militar Venga, tope Lento Gentorro Es que hay cosas para coger Que Vigra, montate en la torreta No se conoce bien esto, ¿eh? Espérate Yo es que tengo el carnet El tipo B El Merejército Venga Bien, chavales Bien Hostia, rápido Engánchalo Ya está Alcón Ya está Ale Ya está Ya está Me cago en la madre Hostia, perdona Venga, rápido, rápido Ya está Venga, vámonos Hostia, tío Rápido, rápido Para matar a alguien Venga, Lasu Ya, es que esto no tiene mucho ralentí A no ser que dispare hacia atrás como en el GTA Y coge para la madre Que voy, que voy Yo soy la fuerza aérea Lo de girar el tanque y disparar para atrás era un clásico Sí, era un clásico Y no has hecho eso No has tenido Viste lo del, hostia Viste lo del trending topic GTA España En España, si tienes más de un millón de euros El nivel de búsqueda se te baja Ahí vamos Venga, cuidado, cuidado Mira, un misil y nos manda a todo Chope, recuerda que nos tenemos que pegar un abrazo con helicópteros Cierto Cuidado Hostia, cómo derrapa el tanque, tú Yo soy un tanque que tengo que irán para crear acción La curva es un punto muerto fijo Chope, frena un poco que te perdemos Esto ya es más que un convoy Uy, cómo derrapa ahí Me aparece que ver a un tío de la DGT ahí Derejando conceptos A la mierda la cartel Cuando conduzcas no bebas Alalasu, ala, ¿dónde va? Hostia, 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 hostia No puedo derrapar tanto un puro todoterreno Hostia, es que yo controlo, ¿eh? Yo solo me tomo dos copas en vez de cogerla, ¿eh? ¿Sabéis? ¿Qué le ando? Espera, me voy al coche de RBC mejor RBC, sería una pena, ¿sabes? Si reventara el neumático por un golpe de mala suerte, ¿eh? Era una pena que me estrellase contra el tanque ahora mismo Tío delante Sería una pena que... Sería una pena que a mí se me escapara el dedo al clic derecho y... Ah, 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 ah Ay, duele, duele Espérate, mejor me subo de copiloto Porque si no aquí no duro ni dos telediarios Ahora me es favor de conducir bien RBC O si no te suspendo Sentaré En la siguiente intersección gira a la derecha De la derecha, ¿qué? Pero al final hay intersección No le metes efecto Tú gira a la derecha No le metes efecto Lasu es nuestra escolta Cuidado, cuidado, eh Como os queréis fiar de mí Estamos jodidos Todo el mundo necesita confiar en alguien Nada puede detener al merejército Nos faltan 5 kilómetros Pero hay que tener en cuenta que hay más de por medio Así que habrá que buscar Un puerto Un puerto marítimo Vamos a ocupar las ciudades Venga Ya está ocupado Ahora, ya lo hemos ocupado Espérate que la bandera del enemigo baje Y suba la del aliado Espera, voy a echar gasolina Que no Yo siempre le he hecho 20 euros ¿Quién dispara? Ah, tomarlo por culo Ya basta Disgraciado Estoy yo aquí Joder, me gusta explotar cosas No te cargas la economía local, hombre Pero, desgraciado, que me jodes el tanque No, no ¿Cómo te voy a joder el tanque con una metralleta? Coche, 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 coche Dispararle Oh, es emocioso A ver, cuidado que aquí van a haber explosiones Me ha dejado el tanque, tío Huevo Reclamo una pelea a la tía Muérete de envidia, Michael Bay Oye, mira, si hay uno Donde está Chope hay uno Al lado Vamos a matarle Oh, coño, un buggy El vehículo no es reglamentario del ejército Iría, eh Esperarme Bueno, ¿dónde vamos a todo esto? Pues al puerto Vamos siguiendo la dirección Espera, os voy a poner unas coordenadas Vamos a la fortaleza militar Allí hay algo Yo, seguida RVC Que yo tengo la ruta marcada Date la vuelta, RVC ¿Te la vuelta? Sí, da la vuelta Gracias Vale, vosotros ir siguiéndonos a nosotros Eso, es por aquí Ahora Espérate, aún no Tú ve despacito Gira a la derecha Gira a la derecha otra vez Alonso 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 Y el tanque ¿Cómo se pitaba? ¿Alguien se acuerda cómo se pitaba? El tanque está repostando Es que me he cruzado con un Con un McConnass y yo, bueno, voy a Un Big Mac, ¿no? ¿Cómo se pita Chope? ¿Cómo se pica? ¿Cómo se pita? ¿Qué? ¿Cómo se pita? Yo Con el mando Así que ¿Cómo que con el mando? De verdad, ¿quién va? A ver, voy a mirar yo los ajustes Teclado ratón Asignación de teclado Además Vehículo tierra mar Acelerar, girar derecha, izquierda Moto Salto acrobático Disparar Freno de mano Mirar atrás ¿Cómo coño se pita? No sé General Puedo decir R3 Pero no creo que te ayude mucho Interactuar No Esa derecha No Cancho de anclaje Tampoco Evadirse Tampoco A lo mejor es H A ver, salte RBC Que voy a ponerme a probarte Clash La Q La Q Ah, sí Vale, vale, ya está Sube